El niño es un mundo de libros y sueños. Lo primero que escribí fue un pequeño ensayo sobre la libertad. El niño es eso, es la primera etapa del crecimiento. Hay que crecer, pero crecer ya no físicamente, solo, sino interiormente. Hay que madurar, hay que aprender a discernir, a reflexionar, a juzgar, a criticar. Eso es ser adulto y no se puede tener en la infancia eterna porque la infancia mantenida, perpetuida, es una perversión. Yo tenía muy claro una cosa. Los niños se les habla como si fueran sordos. Hola, pequeñito, mira, vamos a enseñarte. No, a los niños hay que enseñarles, como personas mayores. A los niños no les gustan los programas para niños porque están mal hechos. Que pasamos mucho miedo. La gente comprometida tuvimos mucho miedo y hubo mucha violencia contra nosotros. Y de repente, aquello parece que se abrió. Empezaron a salir por las calles gente vestida muy rara y en unas motos extrañas. La movida no fue política, fue postmodernismo y allí realmente interés político no había ninguna. Pero produjo la sensación de que, caray, pues somos libres, esto es de verdad. Y había tal ansia de libertad por parte de los que hicimos la bola y tal ansia de libertad por parte de los que recibieron la bola. Que aquello fue un momento idóneo. La bola de cristal quería dar un mensaje de libertad. La bola de cristal quería decir, se puede ser músico, se puede ser escritor, se puede ser político, se puede ser todo, siempre que uno sea honrado y libre, y deje ser libres a los demás. Habría camino, enseñaba libertad. Y bueno, tuvo mucho que decir y lo dijo. Y hubo quien tenía muchas ganas de escuchar y escuchó. Y eso es todo.